11 de diciembre El mejor modo de llevar amor y prosperidad a tu vida es bendecirlo todo y dar gracias por cada incremento que encuentres en el camino como un don procedente de mí. Si aprendes a bendecir y agradecerlo todo estarás de hecho poniendo en práctica una de las grandes leyes de la prosperidad y la abundancia pues con amor y bendiciones todo aumenta. Has podido ver a los niños expandirse y crecer en belleza y sabiduría cuando se vierte amor sobre ellos. Has visto a las plantas, a las flores y a los animales responder al amor y a las bendiciones. Has comprobado como tú misma respondías cuando se han derramado sobre ti el amor y las bendiciones. Ahora anda y obra tú de la misma manera con todas las personas que encuentres. Verás que cuanto más lo hagas más fácil te resultará y podrás abrir tu corazón con mayor facilidad hasta que el amor y las bendiciones broten de ti en todo momento y tu mismo gozo de vivir sea tan grande que se extienda sobre el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!